Comenzamos municipio G, municipio D, municipio B, hoy se hizo Parque Rodó, por ejemplo, se hace mañana también y la semana que viene se continúa, específicamente Prado, que es un área extensa, la semana próxima. ¿Esto es una fumigación contra el mosquito Culex? Es contra el Culex, específicamente, y esto es en realidad una respuesta a solicitud de los vecinos por el aumento de la población de los mosquitos. Se ha repetido otros años y este año también y realmente había aumentado mucho la población de adultos, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo. Igual los productos que se usan son adulticidas y larvicidos, o sea que también mata a las largas. Cabe aclarar, si hay Aedes en ese lugar también muere, pero esta fumigación en especial no es por el Aedes aegypti, en el que seguimos insistiendo en que la prevención está en el domicilio y en la concientización de cada uno de nosotros, de eliminar las aguas estancadas, de lavar los recipientes que la contenían. O sea, no alcanza con vaciarlos, sino que hay que lavarlos. Este viernes las tareas de fumigación van a continuar en el Parque Valle y en Villa Villarriz, continuando la próxima semana la zona del Prado de la capital.